Anios, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro, Shiro no Yume Antes que nada, yo una disculpa te quiero ofrecer por si de repente escuchas como Allá afuera está lloviendo y mira, el clima no lo controlo yo Que ahora, hablando del clima, miren, así rapidísimo Apenas hoy vi un documental en Youtube que se llama La Evolución del Paraíso Creo que es de History Channel, entonces por ahí si tienen como un tiempecito, no saben que ver Está muy bueno ese documental porque es toda la evolución de la tierra, las transformaciones de que la pangea De que las eras de hielo, no la caricatura, sino las de verdad Oigan, pues resulta que esta semana hubieron algunas chismas que se me pasaron a hablarlas en el momento Como por ejemplo, la gatada que le hizo a mi comadre SMG Jemen a la Sex Soul Porque les dijo que iba a lanzar el nuevo álbum de los EXO En 8 versiones diferentes, no, 7 versiones diferentes y a la mera hora nada más va a sacar 2 Vamos a hablar acerca de la controversia que hubo alrededor de JB, integrante de GOT7 Vamos a hablar de los videos que revelaron las SPA Porque que de hecho, hermanas, no entendí que pedo con este lanzamiento Ya ven que en Corea del Sur, en la ciudad, en el Seúl, está el gran Ryo Han Iconico, que hemos visto a través de los grandes dramas coreanos Que luego lo iluminan con la luz Que, hermanas, precioso Sueño, guajiro de toda K-poper básica Irse a tomar fotos al Ryo Han Resulta que unos profesores y unos investigadores de las universidades de allá de las Coreas Están haciendo como una investigación Para evaluar la calidad de vida que tienen los ríos de Corea del Sur Y tocó evaluar al Ryo Han Y ni vas a creer lo que encontraron en el Ryo Han Bueno, por el título ya has de saber Fueron a encontrar Ahí para que se les pare Uy, como que la encontraron Pues que andaban haciendo Ahorita te voy a contar todo eso Así que sin más ni más Vamos a comenzar con este video No sin antes recordarte que te puedes suscribir al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Si te sale algún anuncio En este video no lo quites Velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el chisme coreano Señor productor, tráigame mi té de valeriana Porque vamos a empezar fuerte Vamos a empezar tirándole a la SM2KM Y esta señora es muy burra A lo que vamos Directo al tema Mis covadras Exol están bien emperradas Porque la señora SM2KM les hizo una gatada Les hizo la jugada bien chueca Ahora sí que se las dejó ir Y sin avisarles Porque ya ves que hace un par de videos Te he estado informando que se acerca el próximo regreso de EXO Que EXO va a hacer su comeback con un nuevo álbum Para celebrar su noveno aniversario Y entonces SM2KM anticipando este lanzamiento de EXO Que va a ser un nuevo álbum Anunció que este álbum iba a estar disponible En seis versiones diferentes Más una versión grupal Todo bien Esta es una estrategia Que las agencias de K-Pop Han venido implementando Desde hace varios años Esta mosca que anda aquí me anda distrayendo Bien feo Bien feo La condenada Ahorita la voy a chichorranear aquí ¡Ay! Acércate Te vas a ver No hombre Es que es muy lista la mosca Ya se dio cuenta Que ya tengo aquí la gran raqueta ¿Es una mosca o es un zancudo? Ya no veo yo ¡Ay no! Pero espérate Nada más que se acerque ¡Pum! Vale Así le vamos a hacer No se va a acercar la desgraciada esta ¡Ay no! Es que me distrae Deja tú que ande acá Me distrae Ya no me concentro Nada más ando viendo Que no se vaya a atravesar en la cámara Porque si no estas viejas van a decir Señor producto Esta señora se está apestando Esta señora vive en un basurero Por eso le anda la mosca ahí Pero lo que estas viejas no saben Es que aquí está el calorón Que parece horno esto Y entonces eso es lo que le gusta a la mosca Eso es lo que le gusta a la mosca Este tipo de clima que tenemos aquí en mi ciudad Porque aquí mi ciudad es un paraíso Mira hasta las moscas buscan el paraíso de mi ciudad Es que esta ciudad es divina Esta ciudad es el ombligo del mundo No es el ombligo del mundo Pero el clima que tenemos Es muy rico Aunque ha hecho un calorón Mira Ya nos fuimos bien horrible el tema Señor productor Nada más es que esta mosca Bueno Y aquí anda la vieja Robando cámara Ya me pasó aquí enfrente Sabe que estamos hablando de ella Y eso que me puse yo Mira ese ratito A cerrar todo para que no entraran Y quién sabe de dónde salió esta Es una La condenada que me anda aquí haciendo la gatada Queriéndome robar el protagonismo de mi show Manifiéstate No se manifiesta la señora de esta Y entonces Con este lanzamiento de EXO SM Entertainment Emocionó mucho a EXO Porque iba a haber Siete versiones distintas Entonces lo que hizo EXO Fue empezar a preordenar Y el fandom ya estaba empezando a comprar Ya había iniciado la preventa De las versiones de este lanzamiento de EXO Cuando la comadre SM Entertainment Anuncia a través de sus redes sociales Al fandom de que Oigan Pues es que tuvimos un pedo de producción Hubo un pedo en la manufacturación De los nuevos álbumes de EXO Y qué creen Ya no van a ser siete versiones Nada más van a ser dos Y qué creen Que va a ser la misma portada De ambas versiones Y lo que va a cambiar es el photobook Por favor Entiéndanos No fue pedo de nosotras Fue pedo de la manufacturación Y entonces EXO dijo No mamacita Tuviste un año y medio Para prepararte Para la producción Del álbum de EXO Y ahora vienes y sales Con tu gatada De que por problemas De manufacturación No puedes hacer Eso lo hubieras dicho Desde el principio El fandom de EXO Se enojó muchísimo Porque ya habían ordenado Sus versiones Entonces muchos fans dijeron No mi cielo Tú nos prometiste Estas versiones Y ahora no las cumples No vamos Ah porque aparentemente Dentro de la tienda De SM2JM Donde se estaba vendiendo Este álbum Aparecía que tenían Que cancelar su pedido Y ordenar nuevamente Las dos versiones Que iban a estar disponibles De este lanzamiento Entonces Varios fans dijeron No Yo ya lo compré Y ahora me lo mandas A ver como le haces Pero tú prometiste Esto en tu página Yo lo compré Y como consumidor Yo requiero Esto que te compré El fandom estaba Muy enojado No porque fuera Lanzar dos versiones Nada más Si desde un inicio SM2JM hubiera anunciado Que este álbum Únicamente iba a salir En una versión grupal O en dos versiones Grupales distintas No hubiera habido Ningún pedo El fandom Lo hubiera aceptado Pero el pedo aquí Es que la vieja Prometió Desde el inicio Seis versiones Diferentes Individuales Más la versión grupal Y a la hora De la hora La señora Con una mano En la cintura Llega Y cancela todo Pues empezaron A opinar Que no es la primera vez Que SM2JM Como que trata De truncarle La carrera a EXO Y entonces Como que empezaron A sacar detallitos Que en el pasado Ha tenido SM2JM Durante las promociones Del grupo Y que la misma agencia Le trata De poner el pie A EXO No tanto es Por capricho Del fandom Sino más bien Porque ya había lanzado La preorden Y hubo personas Que aparentemente Si compraron Las versiones Individuales Y por eso Es que ahora El fandom Está pidiendo Que se respeten Las compras Que ya hicieron Ustedes Acá abajo En los comentarios Cuéntenme Todo esto Esto es Algo que Yo me enteré En Twitter Les pedí a través De Twitter Y varios de ustedes Me mandaron Mensajes Directos A mi Twitter Explicándome Toda esta situación Porque al principio Yo no entendía Lo había leído Así Y había entendido Eso Pero no había Entendido Por qué El fandom Seguía exigiéndole Que lanzara Las seis versiones Y hasta después Que me dijeron Es que hubo varios Exol Que ya habían comprado Las versiones Individuales Y ahora resulta Que no van a salir O sea El dinero Se los van a regresar Pero el fandom Quiere que respete Su palabra La señora S.M.T.M. Oigan Y pasando a otro tema Pues ya ven Que esta semana Uno de los temas Más hablados Dentro de Twitter Y dentro de TikTok De este lado Del mundo Fue La controversia En la que se vio Involucrado Uno de los integrantes De GOT7 Afortunadamente Esta controversia Ya se resolvió Porque si era un tema Bastante delicado Resulta que El integrante De GOT7 JB Hizo una transmisión A través de su cuenta De Instagram En su habitación Estaba platicando Con el fandom De sus proyectos De lo que esta haciendo Porque recientemente Lanzó una canción Una canción que por cierto Esta muy chingona Y entonces Este live No era parte De las promociones De este lanzamiento Sino más bien El quería Conectar Conectar con su fandom Y entonces empezó a hacer Una transmisión en vivo Pero tras Hermana Resulta que JB estaba muy contento Ahí en su cama Haciendo su transmisión En vivo Cuando de repente En el fondo Se ven unas fotografías Y Se ven medias borrosas Medias blureadas Porque pues Ajá La calidad de Instagram No es la mejor Pero el fandom Se pudo dar cuenta Que estas imágenes Que estaban pegadas En la pared De JB Eran Imágenes De cuerpos Humanos Y entonces El fandom dijo ¡Aaah! Hermana Tápalo 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 Porque hay menores De edad Viendo tu en vivo Te van a cancelar Te van a funar Y pues si hermanos Me lo funaron Y lo cancelaron A través de Twitter Pero Pues ya se resolvió Mira Lo que pasó Fue que Se vieron estas fotografías En el fondo De la habitación De JB Y entonces Mucha gente Lo empezó A cancelar Y a cuestionar Por el tema De consumir Contenido De desnudos Y porque lo empezaron A tachar De pervertido Y de no se cuanta cosa Y debido a todo esto Tuvo que salir La agencia de JB A aclarar La situación Y resulta Sucede Y acontece Que si Son imágenes De desnudos Son desnudos Artísticos Profesionales Que no fueron Tomados por JB Es que aquí El pedo Es que hay Todo un tema Alrededor de este Tipo de contenido Recordemos que está Lo de la NTH Room De esta sala De chats Dentro de Telegram Que se compartían Contenido Explícito De mujeres coreanas Y como de que La gente dijo Wow Entonces esas fotografías Las tomó JB O porque JB Las tiene El también Comparte ese contenido Hasta que salió La agencia A decir Oigan Tranquilos Vamos a hablar De esta situación Estas fotografías Que tiene JB En su habitación Fueron tomadas Por un fotógrafo Profesional Y son parte De una exposición Fotográfica Profesional Que fue adquirida Por JB Porque JB Desde hace Bastantes años Atrás Ha demostrado Su interés Por la fotografía De manera profesional Entonces Estas fotografías Pertenecen A este fotógrafo Fueron tomadas De manera profesional Con modelos Que dieron su consentimiento Para esas fotografías Estas fotografías No se prestan A malos entendidos Pero también Recalcaron Que fue error Tanto de JB Como de la agencia No poder manejar Esta situación Y no haberse fijado Con antes Para que este contenido No saliera en una transmisión En vivo Que posiblemente Pudieran estar viendo Menores de edad Ya después Todo se pasó Al tema De los menores de edad Que ahí fue donde La agencia Y JB Si reconocieron Su error Y su equivocación De no haber contemplado Que tal vez El público Que lo está viendo A través de las redes sociales Son menores de edad Y que este contenido Pues puede ser Susceptible para ellos La agencia Se disculpó Pero recalcaron Que no es contenido Ilegal Que es contenido Profesional Que fue tomado Por un fotógrafo Profesional Y además Estas fotografías Se pueden encontrar En internet En la página oficial De este fotógrafo También JB A través de su cuenta De Instagram Se disculpó Ah y también Empezaron a involucrar A los amigos de JB Como por ejemplo A Jay Park Porque muchos fans Opinaban Que JB Se encontraba En la oficina De Jay Park Porque recordemos Que el dueño De la agencia El CEO De la agencia A la cual Pertenece JB Es Jay Park Entonces la gente Dijo Ay es que seguramente Está en la oficina De Jay Park Y luego ya ven Que ese señor Es medio raro Entonces también Como de que Ajá Por eso es que El fandom Decidió esperarse A que la agencia Y a que el mismo JB Hablaran De esta situación Y Hermanas Vamos a hablar Rápidamente De mis comadres De Espa Porque Estas señoras Uff Están volando pelucas No voy a adentrarme Mucho en este tema Porque Quiero hacer un video especial Del regreso de Espa Con su nuevo lanzamiento Donde vamos a hablar De todo este concepto Demasiado futurista Tecnológico Animatronic Que nos están dando Estas señoras Porque recuerdan Es que miren A mi ya hasta Se me había olvidado El tema De los androides De Espa Recordemos que Espa Es un grupo mixto Virtual Y físico Entonces Durante el lanzamiento De Black Mamba Pudimos ver Esta Este mundo Esta fantasía Virtual de las Espa En el que el mundo De las integrantes Físicas Se conecta Con el mundo virtual De las integrantes De las otras integrantes De Espa Que son como Sus alter ego Pero a mi ya se me había olvidado Ese pedo Yo ya no me acordaba De que las Espa Tenían unos alter ego Virtuales Hasta hoy Que lanzaron El next level O sea El siguiente nivel De las Espa Y es un cortometraje Es un cortometraje De 10 minutos Muy al estilo Cinematográfico Es como una animación De cine Donde nos están contando La otra historia De las Espa No les voy a spoilear Nada Nada más Les voy a dejar ahí En suspenso Eso me encantó Me dejó muy intrigado Porque por ahí aparece La Black Mamba Por ahí Nos están queriendo Dar a entender Que para este lanzamiento De las Espa Ya se van a integrar Las Los personajes virtuales De Espa Lo cual me tiene Un poco confundido Porque No me lo imagino Pero Lo de menos Es el tema De los virtuales A mi lo que me interesa más Es saber La canción Porque al final de cuentas La canción Es la que nos va a decir Si Si nos gusta O no nos gusta O sea Porque por más chido Que esté Tu concepto Y tu video musical Y toda tu historia Si la canción No termina de gustar Pues no va a gustar El concepto completo Entonces Siento que S&M se está centrando Mucho En querernos vender La fantasía De Espa Pero Me da miedo Que en esta búsqueda De querernos dar Tantas cosas De querernos dar El mundo virtual El mundo de las físicas Y todo este pedo Se olvide De lo importante Que es la música Al final de cuentas Recuerda señora SM Entertainment Que Espa Es un grupo musical Que es lo principal Que nos va a vender Espa Música Lo demás Que tú quieras Meterle alrededor La fantasía virtual La fantasía virtual Y lo visual Lo demás Que venga alrededor Son complementos Que van a reforzar El producto Que nos estás vendiendo Es complementos De la fantasía Son extras Que nos estás dando Y que si nos gustan Que chido Y es un concepto nuevo Y ¡Woo! Pero acuérdate Que lo principal Que tú vendes Es música Y si la música No gusta De nada Te va a servir Todo lo que tengas alrededor Porque lo principal Que esperamos De Espa Es música Perrear con ellas Hablando de la música Ya se reveló también El primer teaser De su video musical Y de su canción Y se escucha Prometedor Yo ya vi el teaser Y escuché más o menos Los soniditos Que va a traer Este nuevo lanzamiento De las Espa Y aparentemente Va a haber Bastante rap Ahí viene una canción Agresivona Viene una canción Muy al estilo De SM Entertainment Como demasiado Electropop Pero con el Con el flow De lo que está sonando Ahorita Esa es la primera impresión Que me dio El teaser Del video musical No el No el El video ese Largote No Sino el teaser Ya de la canción Entonces si estoy Muy a la expectativa Con este lanzamiento De Espa Porque Black Mamba Me gustó muchísimo Recordemos que Black Mamba Al principio Dudé mucho De Black Mamba Yo dije Me gusta No me gusta Pero La amo O sea Es de mis Canciones favoritas Espa Está dentro De mi top De grupos Femeninos Que tengo el ojo Ahí puesto Entonces si Estoy muy A la expectativa De este lanzamiento Miren Si no me gusta Se los voy a decir Pero Siento yo Que en mi cabeza Me voy a obligar A que me guste Porque si tengo Puesto los ojos Mucho en Espa Porque es el único Grupo femenino De ese Mucho Que ahorita Está dando Algo nuevo Porque mis Red Velvet No están promocionando Mis Girl Generation Olvidadísimas Las señoras Y entonces Es el único Grupo de ese Mucho Del cual Podemos esperar Que haya promociones Constantemente Oigan Y ya para terminar Con este Video Este tema Es un poco Más general Esto tiene que ver No tanto con la K-pop Sino más bien Con las noticias De allá De mis comadres Coreanas Ya ven que Allá en Corea del Sur En Seul Que es la gran capital De mis comadres Coreanas Existe el río Han Que es uno de los ríos Más importantes Y más grandes De Corea del Sur Y en ese río Han Se han grabado Muchos dramas Es un río Muy emblemático Porque está Dentro de la capital Dentro de Seul Es un río Icónico Que ha sido Escenario De muchos Videos musicales Y que Una de las fantasías De toda K-pop Erdoramaníaca Básica Es irse a tomar Fotos Ahí en las lucecitas Y en los chorritos De agua De el río Han Como si fueran Los chorritos de agua De aquí De la colonia Pobre Haz de cuenta Nada más que allá Pues si hay producción Ese rato Que estaba yo En la internet Buscando los temas Para los próximos videos Me voy encontrando Con una nota Que dice Encuentran Cantidades Exageradas De Viagra En el río Han Y yo dije ¡Ay! ¿Qué? Pues ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí En el río Han? Porque si es así Yo cuando me vaya a Corea Me voy a ir yo ahí A dar una vuelta Un rol A ver qué pesco Pues no hermana Cállate Que todo es por los drenajes Resulta Te voy a contar Investigadores De la universidad Allá de Corea De una universidad coreana Están haciendo Investigaciones En los ríos De Corea del Sur Para medir La calidad de vida De estos ríos Para ver Qué tan dañados están Qué tan contaminados Y para proponer Estrategias Para salvaguardar La vida de los ríos Y de los mantos acuíferos De el territorio surcoreano Y en un reciente informe De estos investigadores De estos profesores Se informó Que tocó Investigar al río Han Y se llevaron Una gran sorpresa Porque encontraron Residuos Bastante exagerados De sustancias Que sirven Para Ahora sí Que pues para Púmbale Para Para reforzar Hermanas De En las aguas del río Han Principalmente En las orillas Y todo esto En mayor concentración Dentro De las rivieras Y dentro del tramo Del río Han Que está Con Gamnam O sea Gamnam Es esta zona De Corea del Sur Es este barrio coreano Con mucha Mucha dinero Donde hay mucho entretenimiento Y donde están Donde están los Y los centros de entretenimiento Más exclusivos De Corea del Sur También en este informe Estos investigadores Revelaron Que además De sustancias Relacionadas Con el Encontraron Otras sustancias Prohibidas Dentro de Corea Principalmente En el tramo De Gamnam No crean ustedes Que se encontraron Las pastillas así Se encontraron ahí No hermanas Esto lo encontraron Diluido Dentro del agua Y entonces El público Se empezó a preguntar Oye pues como O sea como encontraron eso Como todo eso Llegó A las aguas Del río Han Pues que va a hacer La gente ahí Pues si ahí nada más La gente va a hacer deporte Pues no hermana No te equivoques No estés pensándolo Pero resulta Que la explicación Que dan estos Investigadores Es que Todas estas sustancias Llegaron a las aguas Del río Han A través De los drenajes A través de los Desembocaduras De drenajes Principalmente De Gamnam Donde están Todos estos Centros de entretenimiento Donde hay rumores Que se distribuye Todo esto De que supuestamente Estos establecimientos De entretenimiento Exclusivos Regalan Estas sustancias A sus A sus asistentes Y entonces Pues todo eso Entra al organismo A través de Pues así Tú te lo tomas Y como sale eso De tu organismo Pues a través De la mierda Y a través De la pipí Todas estas sustancias Llegan Al río Han A través de la pipí Que la gente hace En los baños De estos lugares Y en los baños De estas zonas Ya tú te imaginarás Como está el público Coreano Y como está Los investigadores De Corea Porque recordemos Que Corea Está en una transición De ser un país Sustentable Y es un país Que se preocupa Demasiado Por el cuidado Del medio ambiente Y que trata De ser un país Siempre a la vanguardia En temas de sustentabilidad Y ahora Que uno de sus principales Mantos acuíferos Y uno de sus principales Ríos Que está en el centro De la ciudad Y que además Es algo emblemático Para la ciudad Este Pues ahí haya Hermana Pues imagínate El público coreano Está infartadísimo Y pues bueno Hermanas Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Hermanas Por favor Reproduzcan los videos Porque yo me estoy Quedando sin garganta Y nada más No veo que reproduzcan Los videos Ya estoy Pensando En cerrar Este changarro Porque ya no está Estoy estire Y estire Pero hermanas Síganme en todas Las redes sociales En tiktok También síganme Y pues nada hermanas Recuerden que yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye